Bueno, nos encontramos con Ricardo, un vecino de San Clemente. Hoy fue un día medio raro porque llovió, salió el sol, se volvió a nublar, llovió de vuelta. Está bastante feo, pero vos viniste a pescar igual acá en el muelle. Sí, vine a pescar y bueno, algo de pesca hubo, siempre sale algo, teniendo un poco de constancia sale. Salen algunas corvinas, algunas brótolas, algunos congrios, alguna pescadilla, salió muy variado. O sea, salió muy variado y a pesar de que el mar no está tan picado a pesar del día feo. Contanos, con esta lluvia y eso es mejor porque sube la marea, contame un poquito. No, depende más del agua que del tiempo que hace afuera del agua, ¿no es cierto? A veces sin haber, habiendo buen tiempo hay mucha marea abajo del agua, muy revuelta. Hoy está tranquila el agua, así que no hay, lo único que impide es el tiempo afuera que a veces te incomoda. Pero en el agua no afecta mucho, tiene que ver el estado del agua más que nada. ¿Sueles venir a pescar seguido? Sí, casi todos los días porque tengo un trabajo que me lo permite, así que vengo. ¿Lo tomás como una distracción, como un hobby? Totalmente, sí, sí, sí. Lo tengo, sí, para, me llevo comida también, por supuesto. Contanos, ¿esto que pescaste qué es? Esto es una corvina y hay una brótola también más abajo, pero está ya acuereada y preparada para comer. Salieron varias corvinas, salieron varias brótolas, o sea, está buena la pesca hoy. ¿Lo pensás hacer al horno, a la parrilla? A la parrilla, por eso la llevo entera. ¿Vamos a esperar que se vaya un poquito al tiempo frío o la tenés cubierta? ¿Eh? ¿La tenés cubierta a la parrilla o vamos a esperar que se vaya al tiempo frío? Está cubierta, sí, está cubierta, está cubierta, sí, sí. Y esperemos que cambie un poco el tiempo, porque viste que hay un día está bueno y otro día más o menos.